El cuarto de baño y la habitación están separados por un cristal transparente, con persiana parcial, por lo que quien está en el baño no tiene intimidad. Si la habitación se usa individualmente, no hay problema. Almohadas muy muy altas, televisión sin canales en español. La habitación es muy acogedora y cómoda, para una persona o pareja joven ya que es amplia pero no muy grande, y por la zona en la que se encuentra. El hotel está situado en un barrio muy lindo no lejos del centro, y con la parada del metro a una cuadra. Además, es una zona con muchos barcitos y docinos. La habitación era demasiado pequeña. Sin armario. Una mesa plegada en la pared que si la montabas impedía el paso, y había que sentarse en la cama para trabajar en ella. Apenas cabía una maleta pequeña que estorbaba el paso siempre. Aún cuando el cuarto es pequeño, es muy lindo, los espacios están bien aprovechados y es súper cómodo. La limpieza impecable. El staff súper amable, nos apoyaron en todo momento. Cerca de muchos lugares para comer. Y si te gusta caminar tiene la ubicación perfecta. Eché de menos un par de sillas en la habitación, porque había un incómodo pafúnicamente, y para leer cómodo tenía que hacerlo en la cama. ¡Suscríbete al canal!